Cuando la vida te da limones, se sugiere que hagas limonada. Entonces, cuando sobre la región de Michigan se acumuló medio metro de nieve, a un grupo de católicos se le ocurrió hacer con ella una capilla de hielo. Esa es la escena en la Universidad Tecnológica de Michigan, donde las capillas de hielo anuales se han convertido en una especie de tradición. Este proyecto fue posible gracias a una comunidad de estudiantes expertos en tecnología, que presumiblemente crecieron en Minecraft. La construcción de la capilla fue organizada por el Ministerio del Campo Saint Albert de Great y, a juzgar por sus publicaciones en las redes sociales, tardó varios días en completarse. Los estudiantes realmente han hecho todo lo posible para embellecer su construcción, conocida como la capilla de hielo en Nuestra Señora de las Nieves. Las paredes, que se elevan a más de 10 pies de altura, están esculpidas con ornamentación, mientras que varias muescas cortadas en ellas están adornadas con velas o estatuas. La cúpula en forma de cebolla sobre el santuario le da un contorno distintivo y reverente. La capilla incluye un altar, donde se celebra la misa ante un crucifijo, que está hundido en la pared de hielo. Una de las características más ingeniosas es el púlpito completamente cubierto, donde se proclaman lecturas y se dan homilías. Esta, sin embargo, es la única área cubierta, ya que la nave está completamente abierta a los elementos. Se recomienda a los que asisten a una misa en Nuestra Señora de las Nieves que se vistan abrigados. Uno de nuestros aspectos favoritos del diseño es el colorido vidrio de colores, que se puede ver alrededor de la entrada y en un rocetón. Es bastante fácil de hacer, simplemente llene una bandeja con agua coloreada, déjela congelar y rompala para crear fragmentos de hielo coloreado, pero su valor artístico para la capilla es incalculable. Aporta un pigmento muy necesario al paisaje, que de otro modo sería blanco, y hace que se parezca más a una iglesia real. Los estudiantes de MTU han estado construyendo esta capilla durante algunos años. El proyecto fue una creación del padre Ben Haas, director de los ministerios universitarios. Llamó al esfuerzo anual una muy buena manera de unir a los estudiantes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.